Han colisionado dos rapiditos en el sector de Comayagüela. Tenemos imágenes en vivo y en directo del lugar donde han quedado estos dos rapiditos colisionados. Han chocado entre sí. Buenos días, Jocelyn. Más detalles sobre lo que ha acontecido. Buenos días nuevamente, compañeras en Estudios Principales. A esta hora de la mañana ya nos ubicamos en la sexta avenida de Comayagüela, donde aquí han colisionado dos vehículos, dos vehículos rapiditos. Vean ustedes cómo han quedado. Según información brindada por personas que se encontraban aquí al momento de este accidente, uno de los rapiditos no hizo respectivo alto, el otro de enfrente frenó bruscamente y el otro vino a estrellarse en la parte trasera provocando este fatal accidente de tránsito donde, pues, por fortuna, los pasajeros que venían a bordo no resultaron con heridas debido de este fuerte impacto. Mi amigo, muy buenos días. Usted es uno de los conductores. ¿Qué fue lo que sucedió? No, el hombre viene ahí, viene pues demasiado para arriba de velocidad y se le echó yo el carro ahí. Se le echó yo el carro y vino a pegar ahí. Y vino a pegar atrás del otro vehículo que ambos son de la ruta del Carrizal, Centro La Sosa. Sí, Centro La Sosa, Carrizal Prado. Ahora ustedes le hacen el llamado a las autoridades de la Dirección Nacional de Veridad y Transporte ya que ambos han quedado averiados en esta avenida y, por supuesto, pues, aquí es una calle bastante transitada. Sí, es que iba a cruzar a una persona y entonces yo me contengo, pero él viene bien abajo. Viene bien abajo y viene bastante velocidad y entonces el carro, como está mojado al pavimento, se le echó yo y se vino a estrellar atrás. ¿No guardan la distancia tal y como lo indica la ley? Sí, no, el hombre es demasiado, es que el muchacho es demasiado loco. Entonces yo vengo aquí y él se estrella atrás. Que una persona iba a cruzar ahí, entonces yo vengo despacio. Cuando yo miro a la persona, yo contengo la velocidad. Por fortuna, ninguno de los pasajeros ha resultado herido. No, nadie. Nadie viene en vacío, como yo el domingo, no hay gente en la calle. Pasajeros, como tres pasajeros traía yo, pero no, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias. Ahí escuchamos el relato de uno de los conductores de estos buses. Rapidito, vean ustedes cómo ha quedado este busito de la ruta Carrizal Centro de La Sosa con la parte delantera completamente destruida. De igual forma, la parte donde vienen los pasajeros ha quedado completamente destruida. De igual forma, el otro vehículo que ha participado también cuando colisionó en la parte de atrás también le quebró su vidrio. Nuestro contacto a esta hora de la mañana junto a mi compañero Alan Velázquez. Retornamos nuevamente con ustedes, compañeras. Buenos días. Un informe especial.